El verso de miel lleva por nombre La Colmenita, proyecto infantil del Consejo Popular de Sevilla en el costero municipio de Pilón. La presentación inaugural tuvo lugar en el Centro Mixto Martínez de Sevilla, con la presencia de educadores, padres, niños y pobladores de diferentes comunidades. Es la primera de su tipo en Granma, en comunidades del Plan Turquino. Tenemos talento en nuestras comunidades y fuimos captando por las escuelas estos talentos que tenemos y demostrarles que sí se puede. Muchas personas, algunos decían que era una locura, algunos sí tenían fe en nosotros de que iba a suceder. Y siempre le agradezco a esos que no creyeron en nosotros, que nos dio fuerza, nos dio motivación para demostrar en un poco tiempo, apenas son días que venimos trabajando en este proyecto, no llega prácticamente a 15 días donde montamos este proyecto, una escenografía con los niños, que trabajar con niños pequeños es complicado y vamos a seguir trabajando con ellos. Obras y versos martianos ocupaban las dramatizaciones del repertorio protagonizado por niños, instructores de arte y promotores culturales de la serranía pilonense. Había para más, hacer otras presentaciones, pero bueno, ya primeramente quisimos hacerlo con las burras martianas y quedan todavía niños que entonan, proyectan canciones dedicadas a nuestro apóstol, a Fidel, canciones infantiles, que más adelante veremos en presentaciones lo que nuestros niños hacen. Despertar en ellos el amor por el arte traerá retos y presentaciones de nuevas puestas en escena para el disfrute de los más pequeños junto a sus familiares en zonas intrincadas de este sureño municipio granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma